Mi madre siempre me contaba que el día en que nací, las nubes estaban de vacaciones con el viento y un sol radiante ocupaba su lugar. Pronto mis hermanos abrieron los dos ojos. Yo abrí solo uno. Así comienza la historia de Rima, una cachorra alegre y juguetona que nace en un lugar descuidado en el que la comida y la limpieza escasean. Aunque tener un solo ojo para ella no es ningún problema, sí parece ser un impedimento a la hora de conseguir un hogar. ¿Logrará alguien fijarse en todo lo que tiene en vez de lo que falta? Rima